El problema del PRD no es financiero, ya que funcionó al inicio de su vida con poquísimos recursos económicos y caminaba como partido. El problema del PRD es político, de comportamiento ante la sociedad, de actitud ante el nuevo gobierno, dijo Carlos Navarrete Ruiz, el expresidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Si la transformación del partido es solo cosmética y no de fondo, existe el riesgo de ir directo a la extinción, mencionó al remarcar que este cambio atraviesa por eliminar las grillas y las llamadas tribus. El senador criticó las prácticas que los llevaron a tener gobernadores impresentables y pésimos resultados en gobierno, y es consecuencia perder las elecciones. Está consciente que las divisiones internas, las posiciones encontradas entre las diferentes expresiones políticas, la salida de dirigentes y otros problemas internos, son los retos que enfrentarán para transformarse.